Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que pienses que todo es patina Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te hatessystemos del pasado No te siento que el tiempo a tu lado cortó su vista Sabo, lo digo, lo digo, lo digo Juena cint passébas de announcen Sonidos en un mundo de tendencia No te eles ganen este parte symmetry Verso una vez no teulf�� No te espemies Gracias por ver el video.